Eso es, esto es Secretos de Cocina y bienvenidos una semana más. Esta semana no es cualquier semana, aquí en este programa vamos a preparar el fiambre. Y vamos a empezar con el proceso de esta rica receta tradicional de fiambre. A partir de mañana martes, lo vamos a hacer, les voy contando un poquito para que se preparen, ¿no? Vamos a ir a hacer este platillo tradicional del 1 de noviembre en dos partes, parte 1, parte 2, mañana martes. Y vamos a irlo combinando durante todo el tiempo con recetas de postres, con recetas de bebidas calientitas y frías para que ustedes tengan opciones para servir su fiambre, tradicional fiambre y qué más vamos a poner a la mesa. Y que Diosito nos bendiga a todos para que abunde muchísimo sobre la mesa todos los alimentos. Empezamos entonces. Yo hoy prepararé atol de elote, pero antes una buena y rica receta que nos trae Chef Mario. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días, Amaya. Feliz semana, que tengan muchos éxitos. Buenos días, amigos. Es que está bien para ustedes en casita. Yo que les traigo hoy una receta que para mí es uno de mis platos favoritos, es hacer el puré de papa. Me gusta que combina con muchas carnes, con pescados. Es bastante rico. Lo vamos a hacer esta vez, pero esta vez le vamos a agregar un ingrediente bastante particular, que es un tipo de calabacín, que es el zucchini o zucchini, depende de cómo lo conozcan. Pero es bastante rico, da un sabor tierno y le da color. Así que si quieren empezamos, vamos a ver ingredientes para hacer este puré de papa con zucchini. Vamos a ver. Los ingredientes para el día de hoy son, ahí están, gracias a margarina mirasol, una barra de margarina mirasol, 10 papas peladas y cocidas, 2 dientes de ajo picados finos, un zucchini lavado, cortado, cocido y cortado en cuadritos. Una taza de tosino ahumado, cortado en cuadritos también, medio litro de leche, dos vasos de crema, una taza de queso parmesano, una taza de perejil picado, pizca de sal y pimienta. ¿Cómo comenzamos esto? A esto también vamos a empezar primero, margarina, ¿sí? La margarina va a ser básica, pero primero voy a comenzar con machacar las papas, lo voy a hacer acá en este. Creo que aquí me va a quedar muy bien. Clave, a veces gente dice, ah, no, es que cómo cae más de puré de papa. No, de esa manera le pasan casita, que a veces las papas son duras. Sí, ¿por qué pasa eso? Porque no las cocinamos lo suficiente. Aquí no hay problema en sobrecocinar las papas para que queden suaves. También de igual manera, el mejor puré de papa que pueden hacer es primero machacarlo, después de un colador de metal que sea bastante grueso, o sea, que no sea una malla delgada, lo que sea una malla gruesa, ustedes lo pasan por ahí con un tenedorcito o una cucharada, haciéndole fuerza para que quede totalmente suave. Recomendación, no licuarlo, porque entonces esto se va a fin a licuador lo más seguro, porque por el almidón agarra una textura bastante gruesa, digámoslo así, y pues la licuadora no se puede mover. Pero licuadora no me da sentido yo. Como ligosa, no sé, como ulosa, como raro. ¿Como qué? Como ulosa, ligosa, no sé. Ulosa, ulosa sería la palabra. Pero raro, raro, ulosa, ¿no? Ulosa, no sé, pero no licuen la papa. No hace falta, no hace falta. Miren, ponemos margarina, una buena cantidad de margarina, esto le va a aportar muchísimo sabor al puré de papa. Margarinita. Ya tengo entonces por acá mi papa lista, lo voy a hacer por aquí. Y agrego de una vez. Voy a pelar de una vez los puchinis. ¿Cómo los vamos a pelar? ¿Cómo los vamos a poner? Perdón. Déjame quitar esto por acá. Lo vamos a hacer en cuadritos. No muy gruesos. A partir de esta planta va a ser más fácil trabajar. Ok, miren. Por lo menos de este grosor los cuadritos. ¿Para qué? Para que la textura a la hora de morder los podamos sentir. ¿Por qué no los cocino, chef? Muy fácil. Porque se va a cocinar con el vapor que va a producir el puré de papa. ¿Van a quedar al dente? Van a quedar súper al dente. Dice que la verdura hay que dejarla siempre al dente, ¿no? A mí me parece espectacular eso, dejar la verdura siempre con buena textura, que no sea a veces como la verdura que a veces muchas abuelitas nos hacían. Muy aguadita. Tiene que estar bien cocida la verdura. Y era un puré eso. Pero son cuestiones de... Y tal vez sabes que por eso muchos niños decíamos cuando éramos niños, no nos gustan las verduras. Tal vez no eran las verduras en sí, ¿no? Si no, la forma que nos los daban... La forma como las preparaban. Oigan, esa margarina ya está pidiendo comida por ahí. Está aplaudiendo. Ya está ahí. Vamos a dejar por ahí un ratito más. Voy a agregar entonces ahí rapidito un ajo picadito. Pico el ajo, lo agrego, vamos a un corte y regresamos, ¿sí? Ajá, hay que averiguar. Bueno, amigos, hay que averiguar qué vamos a hacer ahora, porque esta comidita está muy rica. Siempre es bueno tener una receta, una buena, pero es una excelente receta de puré de papa, porque por allí algunos hacen pavo también. Dicen que en noviembre aquí en Guatemala algunos están haciendo pavo. Sí, dice que sí. Dicen que sí, ¿verdad? Sí, hacen pavo ya, no hacen tamal. Hacen pavo. Usted haga pavo, haga tamal, haga lo que pueda, ¿verdad? Pero celebre, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y agradezca. Mira, vamos a agregar esto por acá. En la margarina, muy bien. La margarinita. ¿El ajo ya lo habías puesto o no? Ya, y el ajo ya lo tiene abajo. Ok, aquí solo queda ir agregando ingredientes nada más. Huele delicioso. El olor al ajo es riquísimo. Agrego bien esto por acá. ¿Y el ajo con margarina? Mira, iba a cambiar la textura. Agrego un poco de leche. O sea, el doce no es que sí, más fácil. Para que vaya... Esa verdura de la papa sí tiene éxito con los niños, ¿verdad? Mira, la papa. A esa sí. A mí me ponen puré de papa. Yo prefiero comerme un buen trozo de carne con una papa o un puré. Que me encanta. Miren cómo va cambiando la textura. Ahora, se me hace a mí visualmente que quiere un poquito más de leche. Agrego también la crema que le va a dar una textura diferente y un sabor diferente. Y voy mezclando esto. Yo a veces a la crema le tengo un poco de miedo por la grasa. ¿Qué dices? Pues, fíjate que yo no le... ¿Pero por qué miedo por la grasa? ¿Por el consumir grasa? Sí, por el consumo del colesterol, todo esto. Se te sube el colesterol, mamacita, se te sube el... Podría ser. ¿O no? Pues, mira, como se cocina y no es una gran cantidad... Pues, si está sano, como dijo un señor. Sí, sí, no. No está tan mal. Pero creo que venden descremada. O baja en grasa, ¿no? Baja en grasa. Puedes usar yogur también. Puedes usar yogur natural. Miren, aquí en este punto agregué... Sí, de que está rico, está rico. Eso no lo dudo, se ve buenísimo. Agregue el... ¿El qué? Ah, el zucchini. Y les pasamos el tip de nuestra productora. Ella dice que al puré le gusta echarle perejil picadito. Sí, no, queda delicioso. Ahí lo tenemos ya listo. Tocinito vas ahora, ¿no? Para picarlo, tocinito. El tocino también lo pueden freír antes si quieren, pero yo como es tocino ahumado, lo dejo ahí que va haciendo su trabajito, vaya soltando sabor. ¿Cómo se llama tu receta? Puré de papa. Puré de papa con zucchini. Pero esto le hubieras puesto de fiesta, porque eso es... Sí, me parece. Agrego aquí, miren, en vez de sal, voy a ir agregando, agregámoslo todo. Todo el queso... ¡Qué buena receta! Yo digo que la guarden, apunten y guárdenla para fin de año, para Navidad. Ya cambió el olor increíblemente. Vamos entonces ahora, pimienta. No voy a agregar sal al sol de hoy. Quiero esperar que me den buen resultado con el queso parmesano para que tome buen sabor. Y el tocinito que también tiene un poco de... Y el tocinito que fue ensaladito. Ahora, ¿qué me queda? Vamos a picar aquí un buen poco de... ¡Productora! ¡Perejil! De perejil. El olor es sumamente fresco, me encanta. Yo siempre lo hago, miren, una bolita y lo pico. Vamos picando por acá. Siempre con un ojito ahí al puré de papa. Listo. Lo llevamos. ¡Qué bonito pica, ¿verdad? Así, rapidito. Sí. ¿Sabes qué es lo malo que en la casa? ¿Has visto sus memes que salen de hijo? Usted que es ingeniero. Ajá. O hijo, sale de mam. Hijo, usted que es chef, píqueme la verdura para el fiambre. ¡Ah! 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 La verdura para el fiambre. Para el fiambre. Es cierto. Usted que es... Ahí otra vez, usted que es ingeniero eléctrico, desenrede las lucecitas de Navidad. También está buenísimo. Ese me causó mucha risa. Bueno, ya merito, ¿no? Desenredar lucecitas de Navidad. ¿Te acuerdas que entonces no eran luces LED? Eran aquellos poquitos que traían piquitos. Sí, y dolía. A ti también te ponían. No, eso era duro. Ah, no, cuando uno lo encontraba tirado en el pito. Sí, eran unas estrellitas. Bueno, ¿aquí qué nos queda? Nos queda probar esto. Miremos cómo está el sabor aquí. Se le puede sentir el sabor ahumado. Ahora sí puedo... Sí, sí sé que le falta un poco de sal. Es que la papa, según entiendo, absorbe. Absorbe la sal. Justa, pero aquí en el puré no lo pongo a pasar tampoco. ¡Ay, qué buen puré! Voy a ir agregando poco a poco. Y vamos a ir probando. Cada vez que prueben, saquen una cucharita nueva. Lo prueban. Pate un poquito más. Está casi en su punto perfecto. Vamos a hacerle repasando rapidito. Que este puré ya se coció. Repasamos entonces este puré de papa con su quino. Machacamos las papas muy bien. Las pasamos por un colador de metal no muy fino y reservamos. En una olla ponemos a derretir la barra margarina mirazón. Agregamos el ajo, el puré de papa y mezclamos todo muy bien. Agregamos la crema, mezclamos leche poco a poco hasta buscar una consistencia suave y cremosa. Vertemos el tocino, el zucchini, queso parmesano, perejil, pizca de sal y pimienta. Y eso es todo. Vemos aquí que la... Esto carne, pollo y pescados. Y ahí se va a ir consumiendo un poco más el agua. Sí, aquí va a ir consumiendo. Vamos a ver que quede una buena textura. ¡Qué buen puré! Dios mío. Excelente. Simplemente excelente. Pausa y regresamos. Claro que sí. No se vayan, no le cambies, te lo pierdes. ¿Le gustó el puré? Sí. Vamos entonces ahora a hacer esta bebida que más ya nos tiene que... Deliciosa. Deliciosa. Bueno, aparte de deliciosa... Bueno, vamos a decir que es rica. ¿Sabes por qué? Porque rica empieza con R. Te voy a decir que también es rápida porque la vamos a hacer... Quiero que me tomen el tiempo. En un minutito. Rica, rápida y rendidora. Esta es nuestra nueva sección, las 3R. Me encanta presentarles esta sección porque vienen recetitas muy sencillas con poquitos ingredientes en esta oportunidad. Tengo 5 nada más. Y vamos a preparar un delicioso atolito ideal para recibir este mes de noviembre. Octubre se acaba y cambia el clima. Así que para quitarse el frío, atol de elote. Este atolito de elote, 3R. Vamos a necesitar una cajita de maicena sabor vainilla que está deliciosa con el toque y el color a la vainilla. Además, necesitamos 3 tazas de leche descremada. Yo ya tengo el resto de la leche calentando en una olla. Utilizaremos una lata de elotes dulces escurridos. Tengo por acá un palito de canela. Tenemos 3 cucharadas de azúcar. Eso es todo. Y lo primero para preparar este riquísimo, rápido y rendidor atolito de elote es que vamos a poner el palito de canela en la leche que ya tengo calentando al fuego. Vamos a añadirle el azúcar. Aquí ustedes si desean que no esté tan dulce, le pueden reducir la cantidad de azúcar. Ahí sí que depende un poquito del gusto de cada familia. Hay familias que tienden a tomar menos azúcar y yo de verdad las felicito porque dicen que es un hábito mucho más saludable para la salud. También podemos sustituir la leche. Nosotros estamos utilizando leche descremada siguiendo un poquito la línea de trabajar bajito en azúcar, bajito en grasa. Pero ustedes pueden sustituirla por leche evaporada para un atolito más cremoso. Entonces, estoy colocando maicena sabor vainilla. Voy a poner, en este caso se pone pues casi toda la cajita. Yo voy a agregar por tandas un poquito. Voy a ponerle otro poco. Depende como lo quieran ustedes de espesito. Hay que considerar también que aquí en esta receta nos ayuda a espesar la lata de lotitos. ¿Saben por qué es muy fácil y rápida esta recetita? Porque maicena, el efecto de maicena nos ayudará a que espese muy rápido nuestro atol. Y la recomendación que les quiero hacer es que la diluyan en leche a temperatura ambiente. Ya que la tengo diluida, vamos para allá a la ollita. Vamos a agregarla en la ollita que tenemos ya previamente calentando. Estamos calentándola con anticipación para que la receta se vuelva todavía más rápida. Un poco de organización en la cocina pues nos hace cocinar muy rápido. Y por último, ya ven que ya casi termina la receta, muy sencilla. Por último, vamos a colocar un poco de esta preparación que tenemos al fuego. La voy a poner en el vaso de la licuadora con los elotitos. Vamos a procesar. Vamos a deshacer el elotito, que esto en esta oportunidad es una latita de elote. Esto también nos facilita un poquito pues trabajarlo, ¿no? Voy a poner un poquito de la leche, pero quizá mejor con un cucharoncito. O tengo acá, mira, estas tazas, taza medidora que parece cucharón, está genial. Porque voy a poner justamente como una taza. Sí, creo que una taza, un poquito más. Me ayuda a procesar. Y luego regresamos todo esto a la ollita. Y bueno, contarles un poquito por qué le pusimos receta rápida, rico y rendidora. Esta versión muy fácil de preparar el atol de elote. Es ideal para servir junto con unos buñuelos de viento que se sirven sobre todo en estas fechas de noviembre. Preparamos el fiambre, hacemos buñuelos, ponemos el atol. Así que se viene 1 de noviembre para celebrar en familia y comer muy rico. Y bueno, gracias al efecto de la maicena, fécula de maíz, vainilla, pues nos espesa muy rápido. Además, receta barata para esta cantidad de ingredientes. Te rinde unas 4 tazas. Este delicioso sabor del maíz dulce. Bueno, vamos a preparar una rica taza de atol que calientito lo tomamos para quitarnos el frío. Así que vamos a incorporar todo a la ollita. Y nada más, que espese un ratito. Gracias a la magia de maicena, está bien adelantada nuestra receta al haber calentado previamente la leche. Muevo un poquito y al final rectificamos el azúquitar. Dejamos ahí que se cocine a partir del hervor unos 2 minutitos. Vemos el repasando, ¿vieron qué fácil? Muy sencilla nuestra receta y ahora nos vamos a ver el repasando paso a paso para prepararla en esta mañana. Muy sencillo. Prepara tus ingredientes con anticipación y sigue las instrucciones de nuestro repasando. Para atol de elote combinamos en una ollita la leche, la canela, la maicena, sabor vainilla, el azúcar y dejamos que se cocine a fuego lento. A partir del hervor, un minutito. Uno o dos minutitos, como ustedes deseen. Por aparte, en el vaso de la licuadora colocamos los granos de elote y agregamos una parte del atolito que se está cocinando. Procesamos hasta deshacer todos los granos de maíz. Vertemos en la olla y cocinamos durante un minuto más. Entonces, retiramos el palito de canela antes de servir, que tiene que servirse caliente y ya podemos disfrutar. Acompañamos con churros calientitos o unos buñuelos de viento. Quedará delicioso. Bueno, ahí estamos, chef. Mira. Dejando nada más que se espese un poquito y esto se... listo para servirse. Qué rico se mira eso. Bueno, ¿te gustó? Sí. Bueno, porque vamos a la pausa y regresamos para servir la mesa. Sí, ya cambió el clima definitivamente. Ya se siente algo de frío por las nochecitas. A veces amanece también bastante heladito, bastante fresquito. ¿Cómo estarán por allá? Por Xela. Muchos saludos para nuestros amigos que nos hitonizan allá en Xela, en San Marcos. Para ellos sí, viene frío, un huevete nango. ¿Dónde más? Bueno, todas las zonas. Le mando un saludo a mi amigo Tolito Ramos, que está ahí por San Marcos, que a veces ahí nos está viendo. Saludos, Tonito. Gracias siempre por tu amistad. Muy buena persona. Bueno, y chef, tú sabes que está el atolito, el atol y el atolón. Pero no sé el atolón donde tiraban las bombas. Es que la taza que conseguí, miren, algo chiquita. Bueno, tal vez ustedes en televisión no lo aprecian mucho, pero ya les voy a poner otra tacita a la par para que vean la diferencia. Entonces, esto realmente, la receta te alcanzaba, decíamos rendidora, para unas cuatro o cinco porciones, pero no en esta taza. En esta taza solo comen dos, solo toman o beben dos. Bueno, así que si tienen frío, nada de estarse quejando, porque cuando hay calor, que mucho calor, y cuando hay frío, que mucho frío. Pero mejor nos hacemos, qué rico el frío. Yo estoy de acuerdo contigo, Dinora, que ya dice qué rico el frío. Yo también, aunque a mí también me encanta el sol, pero el frío también, todo hay que disfrutárselo en esta vida. Miren, para que vean. Miren la diferencia. Esta es una taza convencional, y esta es en nuestro atolón de la mañana, para que se les quite el frío. Y que no se nos vayan a enfermar, Dios guarde, porque está dando catarro, así que. Hay que tomar mucho líquido, mucho cítrico, jugo de naranja, jugo de limón. Las vitaminas. Vitaminas C, compren las pastillas también, caen muy bien. Puré y atolito, qué rico. Este puré. Ese puré está muy bueno. A mí se me antoja este puré ahorita, con una chuleta ahumada, un paso de chuleta ahumada, así, a la parte de este puré. ¿Sabes qué puede hacer para las fiestas? Chuleta, con vino, piña, guindas, a veces la salsa con lo que sale ahí, chuleta ahumada, te acompaño con este puré. Qué rico. Exquisito. Si se van a casar, también pongan este puré con lo que van a... A veces hacen las bodas, sí, muy bonitas. Miren. Con la comida importante de servir. Y bueno, este no, antes de los convivios viene el fiambre. Antes de Navidad, hasta Noviembre. Sí, antes de Diciembre, hasta Noviembre. Y realmente, esta semana, ¿qué viene esta semana? ¿Qué tendremos en nuestro programa? Bueno, viene fiambre, manjar, pastel borracho, cumpleaños de nuestra productora. ¿Qué más? Ah, el pollo ranchero, así que esta semana, a partir de mañana, pues continuamos con muchas recetas, con mucho cariño. Ojalá que les haya gustado estas, ¿no, chef? Yo cumpleaños del 8 de Noviembre, no se les olvide. El chef cumpleaños 8 de Noviembre. ¿Qué pastel me gusta? Eh, no sé. Me gusta el pastel... Me gusta, me gusta, ya sé, no. Me gusta... El borracho es para Dinor. ¿Saben qué pastel sí me gusta? Me gusta el pastel compartido con los amigos. Ese pastel que más me gusta a mí. ¿Cuál pastel? Así de fácil, el pastel compartido con los amigos. Ah. Sí, ese aquí lo parto y aquí lo comemos. A mí igual, pero sin gluten, ya, ya, cállense. Bueno, amigos, esperamos que preparen estas ricas recetas, que apunten este puré para su día especial, si es de aniversario, graduación, boda, como dijiste tú, divorcio. Para cualquiera de esas situaciones que quieras, bueno, cualquier cosa que usted quiera celebrar, cocine rico. Vamos a ver el... ¿Ya repasamos? ¿Ya repasamos? ¿Ya? Bueno, vámonos a ver entonces el próximo menú. El próximo menú es pollo ranchero y pastel borracho. El borracho. Pero claro, no lo leí. No, será borracho. El borracho. Y ya saben también que si están cocinando... Ah, José López Quiratol dice aquí. Ah, muy bien. Con mucho gusto, José. ¿Ya saben que sí, compañera? Te debo una, por favor. Bueno, le recordamos 1-801-135-3837 para que nos llamen. Nos pueden escribir también. Nos pueden escribir a consumidor arroba sacionnileas.com Y ya saben que si se les ensucia la ropita de la cocina, si quieren lavar trastos, ¿qué pueden usar? Rinzo 4 en 1. Te sirve para desinfectar, lavar platos, quitar mancha, limpiar los baños. Es tu mejor aliado en casa. Claro que sí. Búsquenlo, úsenlo. Espectacular, fenomenal. Pasen buen provecho, los queremos mucho. Nos vemos mañana. ¿Y sabes cómo decía mi vecino? A mi hermana que se llama Marisol, le decían Tol. ¿Quiere a Tol? ¿Quiere a Tol? ¿Va a querer a Tol? ¿Va a querer a Tol? Nos vemos mañana. Adiós. Cuídense. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de...